Mi nombre es Jessica Juárez y el día de hoy te quiero invitar a que puedas conocer sobre los ecosistemas de los manglares. Quiero contarte un tip importante que aprendí el día de hoy. Podemos ver que sus raíces contribuyen a que no suceda la erosión de los suelos, también contribuyen a regular el tema climatorio y que las aguas también puedan viajar mucho más limpias. Así que yo te quiero invitar a que podamos buscar la preservación de los mismos y que puedas conocer más al respecto. Así que búscanos a través de INAB para conocer más contenido al respecto. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos realizando un recorrido sobre una gira periodística para conocer referente a los manglares que se encuentran ubicados en la costa sur de Jutiapa como también en Santa Rosa. Así que quiero que me acompañes en este recorrido para conocer sobre las diferentes especies y más al respecto. Acompáñanos. Llevo estas pirucas de semillas de mangle para contribuir en la reforestación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que la experiencia del día de hoy, ni siquiera sé cómo describirla. Entre momentos, pues sentí miedo, reconozco, porque obviamente el pango, hubo un momento en el que me quedé chabada, literalmente no podía sacar mis piernas. Entonces sí, me dio cierto temor, pero algo completamente maravilloso poder conocer sobre estos ecosistemas, poder compartir con todo el equipo que vemos por acá, compartiendo el día de hoy de diferentes medios de periodismo, de comunicación. Y también, pues especialmente gracias al apoyo del INAM, que contribuye para que el ecosistema pueda prevalecer y podamos resguardarlo y al mismo tiempo conocer al respecto, porque el día de hoy he tenido bastante aprendizaje. Creo que ese es el aporte más importante que podemos tener en la vida, que diario podamos aprender algo nuevo y proteger lo que nos produce vida, porque los ecosistemas, los manglares son vida para nosotros, para que mantengamos un clima adecuado y podamos prevalecer también las especies. Así que gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.